No se atrevió a decir la verdad. Si ella fuera no jugadora y fuera asertiva, hubiera dicho, sí, vi una blusa, vi una bolsa, un vestido, una oferta irresistible. Mi amor, te invito a que veamos si es factible comprarla o que me la regales. Eso sería lo asertivo. Pero ¿en qué consiste el juego? No. Y entonces se empieza a pensar, a ver si a este desgraciado se le ocurre que quise decir que sí. Pero como a él no se le ocurre, porque además dice, de la que me salvé. Entonces siguen caminando, media hora después, ella trae una jeta del tamaño de una catedral y le preguntan, mi amor, ¿te pasa algo? No. Mi amor, ¿estás bien? Sí. Y le junta la cuentecita y se la cobra con intereses moratorios, un día de estos. Puede ser en la siguiente salida o esa misma tarde, ¿sí? En donde él pasa junto a una zapatería y dice, quiero esos zapatos. Ah, sí, ¿verdad? Para comprarte un pan de malditos zapatos sí hay dinero, pero no hay para comprarle a tu hijita, que es tu adoración, un vestidito que está en oferta y que hace una hora vi en la tienda fulana. Pero ¿por qué no me dijiste, mi amor? Porque ya sé que me vas a decir que no, porque ya sé desgraciado que te quieres comprar tus zapatos de marca. Ese es un juego psicolónico. Y es de varios niveles. El primer nivel lo vamos a llamar nivel inocuo. No pasa nada. No hay pleito, comen a gusto, se contentan, se dan un besito, se ríen, ya, tranquilos. Y sí hubo juego, pero no llegó la sangre al río. Nivel inocuo. Nivel grave. Guardan el entripado durante ocho días. Nivel mortal. Lo guardan para toda la vida. Y dentro de después de unos años o meses, lo cambian por un divorcio o por una golpiza. Entonces, en el nivel inocuo no hace daño, pero en el nivel grave hace daño. Y en el nivel mortal mata. Entonces, puede haber suicidio, depresión, asesinato, hospitalización psiquiátrica, drogadicción y otras muchísimas cosas. La mayoría de la gente no juega juegos mortales, aunque sí, sí los hay. La mayoría de la gente juega juegos graves. Y la inmensa mayoría de la gente se la pasa jugando. Juegos que de suyo no son malignos, pero que se van sumando. Y al irse sumando, le van quitando calidad de vida a la relación interpersonal. Entonces, una de las cosas que quiero, por favor, que todos nos demos cuenta esta tarde, es de la enorme importancia que tiene dejar de jugar y pedir las cosas directamente. Nuestra cultura, desgraciadamente, va a ver su bloque de preguntas, Lore, para que me la guardes y no se te olvide. Nuestra cultura ha creado sobre este asunto de los juegos una serie de mitos muy graves que impide que las personas aprendamos a pedir o a rechazar lo que conviene pedir y lo que conviene rechazar. El primer conjunto de mitos sobre las caricias es, no pidas las caricias que necesites. Aguántate como las meras machas en silencio, porque si le dices lo que necesitas, se puede aprovechar de ti. Así que mejor no le digas. Otro mito, no rechaces las caricias negativas que el otro te quiera dar. Ahora, acuérdate, tu abuela decía, tu mamá decía, esta es mi cruz y aquí la perdí y aquí la tengo que jallar. Entonces, aguántate, matrimonio inmortal, del cielo baja. Acabo de ver por ahí, no me acuerdo dónde, un chiste buenísimo, pero muy ilustrativo de lo que esto significa, que está un señor oyendo la misa, la señora salió un momentito por ahí, tal vez al baño y regresó a la misa y cuando regresa al lado de su esposo, él la carga, la abraza, le hace así, la besa, la apapacha y la señora le dice, ay mi amor, ¿qué es que no escuché la humilidad del señor cura? Dijo que me tienes que demostrar tanto amor, me imagino. Qué lindo señor cura, cuando termine la misa se lo voy a agradecer. Y entonces le dijo, no vieja, lo que pasa es que el cura dijo que hay que cargar la cruz. Con alegría. Con alegría. Entonces, esa cruz, entre comillas, que no debería de serlo, pero que muchas personas así lo viven, el matrimonio como una cruz, es porque estamos sujetos a la prohibición de pedir lo que necesitamos y a la prohibición absurda de rechazar lo que nos hace falta. Es más, en la vida diaria, ¿te gustó mi sopa, mi amor? Sí, sí, encantador, delicioso, y por dentro, ay, a ver cuándo toma un pulso de cocina. Mi amor, ¿te hace falta algo? No. Y está queriendo decirle sí. Y no se atreve a decir lo que realmente piensa. Entonces, esta doble prohibición, no pidas lo que necesitas y no rechaces lo que te hace daño, da origen a la extorsión. Por eso, en gran medida, es inconsciente, pero la podemos hacer consciente. Es un maravilloso ejercicio que podemos hacer a partir de hoy, como tarea de aquí a la próxima sesión. Démonos cuenta de realmente qué necesitamos de las personas que nos rodean y realmente qué tenemos que rechazar porque nos hace daño seguirlo aceptando. Y la caridad cristiana verdadera no consiste en buscar que nos hagan daño o en dejar que nos hagan daño. La caridad cristiana también, bien entendida, comienza por el propio y ordenado amor a sí mismo. Entonces, si algo me hace daño, de modo asertivo, lo puedo graciosamente declinar, rechazar, fijar un límite. Esto no. Y no como dice la canción de Trigo Limpio, ¿no? Entonces, me quedé mirando al techo y pensando que ella es mejor que yo. Pues no, porque entre eso se va a dar origen a una serie de depresiones, malestares, enfermedades sumamente variadas que no tiene sentido abrirle espacio. Pero volviendo a lo que es entonces el concepto de juego. El juego psicológico, ya quedamos en qué consiste, ya quedamos que son tres niveles. Y aquí viene lo más interesante. Lo más interesante es que en los juegos se dan tres jugadores, pero no son tres personas, son tres personajes. El primer personaje de los juegos se llama perseguidor. A alguien le encanta perseguir y se la pasa a persiguir. Ahorita voy a explicar algunos de los juegos del perseguidor. El segundo personaje se llama salvador. Hay personas, muchas personas, que se las pasan la vida salvando a los demás. Claro, todo salvador sale crucificado. Y luego tenemos otras personas que se llaman víctimas. Que se pasan la vida jugando el papel de víctima profesional. Cada vez que les preguntas cómo está, y aunque no les preguntes cómo está, invariablemente, ¡ay, qué mal me siento! ¡Ay, qué mal me fue! ¡Ay, qué maldito día! ¡Ay, qué desgaste tan espantoso vivir con el viejo ese que funge como mi marido! ¡Ay, qué barbaridad! Con estos hijos estoy pagando los pecados de mi juventud. No, ¡qué horror! Ya conozco qué cosas son los infiernos. Suegros, maridos y yernos. Y entonces la víctima profesional no sabe decir otra cosa más que pura quejumbrología. De quejumbre. Es un especialista en quejumbrología. Regresando al personaje número uno, ¿por qué dije que son personajes? Porque no son personas que solo jueguen un papel. Una sola persona puede jugar los tres papeles. En el lapso de media hora o de cinco minutos, alguien comienza como perseguidor, se ubica como víctima unos segundos después, y al ratito ya está jugando de salvador. Una escena clásica. La mamá y el niño de ocho años están desayunando. Y la mamá, con prisa y toda nerviosa, con el apúrate en la punta de la lengua, le dice al niño, ¡apúrate! Escuinkle, hijo de tu padre, que el camión te deja. Siempre impuntual. O sea, el niño empieza a llorar. ¡No, ya no me quiero tomar mi chocomil! Y grita. Y entonces el papá, medio rasurar, se asoma. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mi mamá me está gritando muy feo. ¿La víctima en qué se convirtió? En perseguidor. ¿De quién? De su papá, de su mamá. Mi mamá me está tratando muy mal. Y entonces el papá le dice a la mamá, ¡no trates así a mi hijo, eh! Por favor, a ver, pídele las cosas con educación, y como ha dicho el doctor Abascal, con suavidad. Y entonces, no, pero es que tú tienes la culpa. Tú has hecho a tu hijo un flojo y un irresponsable. Entonces el papá se queda todo confundido, porque en esos momentos, cuando la mamá le está gritando al papá, el niño le dice a su papá, ¡papi, no le hables tan feo a mi mamá! Ya los tres jugaron los tres papeles. El niño fue víctima, el niño fue perseguidor, y finalmente cuando el niño ve que su papá se molesta o su mamá llora, el niño va y los consuela, los salva. Y por ahí de las diez de la mañana, el marido, con sentimientos de culpa, le habla a su señora y le dice, bueno, mi amor, después de todo, que tengas un lindo día. Ya la salvó. Lo cual no obsta para que al día siguiente, por cualquier motivo, se vuelvan a pelear los tres. Mira bien lo que hacemos los dos, siempre peleando. Yo podría decir, siempre jugando. Imagínense la cantidad de conductas cotidianas que se pueden analizar de esta manera. La mamá persigue a alguien. El perseguido se siente víctima. Entra otro jugador, y ese otro jugador la hace de perseguidor o víctima. Y dependiendo de que si es perseguidor o víctima, los otros dos cambian a perseguidor, salvador o víctima. ¿Cuánto puede durar el juego? Toda la vida. Toda la vida. Hasta que llega un gurú, un grupo, de nombre Juan Bosco, y los invita a dejar de jugar. Pero, ¿por qué es tan difícil dejar de jugar? Es muy difícil porque los tres jugadores tendrían que tomar la decisión de abandonar sus ventajas negróticas. Sus ventajas falsas. Vamos a ver. Los juegos del perseguidor típicos son. El más fuerte. Te he estado observando y ya te agarré, desgraciado. Es un juego que le encanta. Consiste en que el perseguidor siempre está señalando el error ajeno. Abre la boca y señala un defecto. Abre la boca y señala un error. Y además lo restriega con gusto. Te he estado observando y ya te agarré. Tonto, estúpido, desgraciado, imbécil, bueno, para nada, ni ni, etc. Según el nivel cultural y el vocabulario al que esté acostumbrado a usar. Otro juego del perseguidor es, ya te lo dije, tenías que ser tú. ¿Quién fue fulán? Tenías que ser tú. Entonces, etiqueta a las personas. Otro, ¿qué se puede esperar de ti? Ahí tienen tres juegos típicos del perseguidor. Los juegos no tienen nombres rimbombantes, tienen nombres coloquiales. ¿Qué se puede esperar de ti? Tenías que ser tú, otra vez con lo mismo, otra vez el mismo rollo. Ya Cho le vendió su casa, ya me tienes harta. Todo eso son nombres de juegos. ¿Cuáles son los juegos de la víctima? Pobrecito de mí. Yo tan tonto y me atarán tan, tan. No, bueno, es que me va tan mal en la vida que si compro todos los números de una lotería, el número premiado cae en letra. Y si para que me vaya bien en la vida pongo un circo, hasta los enanos me crecen. Y si entro a un lugar para encontrar dónde sentarme, siempre llego al último, ya no alcancé. Pero claro, ¿qué puedo esperar yo que nací para sufrir? Entonces, a la víctima le fascinan los juegos en donde hay mucha lágrima, mucha tristeza, mucha inseguridad, mucha incertidumbre. Y luego tenemos los juegos del Salvador. Si no fuera por mí, mira quién te sacó del hoyo, mira quién te ayudó, mira quién te echó la mano, mira nada más a quién le debes donde estás, cómo has llegado hasta ese lugar gracias a mí. Entonces, son los juegos típicos de la vida cotidiana que se dan en la familia, en las empresas, en las naciones, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, ahorita, a escala internacional, la defensa que está haciendo Rusia de Siria, exterminando a los mafiosos de Elisis, ¿qué le va a costar a Siria? ¿Y cuál va a ser la reacción de la OTAN, de Israel y de Estados Unidos, cuando Rusia logre salvar al mundo, o tal vez a esa región cuando menos, de los guerrilleros de Elisis? Entonces, a escala internacional, se da alguien persigue, alguien salva, alguien es la vivienda. Y las cosas cambian, evolucionan. Y cada uno de los tres jugadores puede estar al ratito jugando el papel que por el momento no juega, pero que es predecible que al rato vaya a jugar. ¿Cómo podemos salirnos de los juegos? Hay tres reglas esenciales. Las voy a explicar, y una vez que las explique, hacemos nuestra sesión de preguntas sobre el tema. ¿Cómo puedes dejar de perseguir? Señala el error sin retirar el afecto. Y si puedes, pásalo por algo. Ya dejaste de jugar. Porque si señalas el error, sin retirar el afecto, sin enojarte, sin ofender, sin perseguir, no estás haciendo una víctima del otro. Y si el otro no tiene la oportunidad de ser víctima, no puede jugar. A víctima. Se queda sin chance de jugar, sin oportunidad de jugar. Entonces, la primera táctica para evitar el juego del perseguidor es señala el error o pásalo por alto. No es tan importante. Pero, si se trata de señalar el error, señálalo con afecto, con ternura, con firmeza, con asertividad. Volvemos al concepto. Con asertividad. De tal forma que no le des al otro la oportunidad de jugar a la víctima, pero además, no le des a nadie la oportunidad de llegar a salvar a la pobrecita víctima. Es la primera táctica de ruptura de juegos. La segunda táctica de ruptura de juegos consiste en expresar tus dolores del, no, de la víctima. Bueno, podemos hablar del Salvador primero, pero ahorita ya estamos. ¿Cómo puede una persona evitar el papel de víctima? Oye, mi amor, ¿te duele? Sí, me duele. ¿Estás enfermo? Sí, estoy enfermo. Tengo diarrea, tengo una infección, me duele la cabeza, me siento triste, me duele el estómago, tengo calentura, tengo taquicardia, pero voy a intentar curarme. Voy a salir, si puedo, yo solo, de este trago amargo. Pero si no puedo salir yo solo, te pediré ayuda. Entonces, el que quiera dejar de jugar a la víctima tiene dos elementos maravillosos. Uno, exprésala, exprésa la verdad. ¿Te sientes mal? Compártela. No digas, no, 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 no es nada. Porque el otro se está dando cuenta de que sí te pasa algo. Uno, exprésalo con asertividad, honestidad y claridad. Sí, me siento mal. Pero dos, intentaré resolverlo por mí mismo. Y si no puedo, échame la mano. Ayuda. Es la forma de salir del eterno juego de víctima. ¿Y cómo puedes dejar de salvar? Ayuda al prójimo, ama al prójimo, pero no te expongas a ser extorsionado. Dice un dicho por ahí que si quieres no volver una pluma, no volver a ver un libro, préstalo. Si no quieres volver a ver una pluma valiosa, préstalo. Si no quieres volver a ver un amigo, hazle un gran favor. Lo vas a perder. El favor y el amigo. Entonces, con esas tres tácticas podemos evitar los juegos. Ahora bien, en un ratito más, después de que abramos una sesión de preguntas, los jugadores, invariablemente, todos los jugadores tienen seis ventajas. A ver, ¿cuáles son? ¿Cómo evitas salvar? Ayuda, ayuda a tu prójimo, pero no te expongas a ser extorsionado. Pero por ejemplo, eso del amigo, de que si le haces un gran favor, tienes que salvar. No entiendo. Sí, hay muchas personas que una vez que logran de ti sacar partido, se desaparecen. no hay reciprocidad. ¿Pero qué no se supone que haces sentido sin mirar a quien se le trae? Claro, pero eso implicaría en que tú, en vez de quejarte de que alguien te traicionó, lo das a fondo perdido. Entonces, ahí uno está salvando, está siendo realmente caritativa. Ayudar incondicionalmente es una forma de no salvar. Lo dado por cariño, lo dado por amor, en amor y cariño se queda. Y no lo cobro. El jugador que tiene al salvador es esperando a cambio. Esperando a cambio. Es que yo creo que estamos hablando de juegos. Sí. Un salvador